Hey soy The Destructor el nuevo video de GTA 5 Online la versión 1.20 para enseñarles este tu caso de cómo utilizar la máscara y el casco a la vez así que lo primero que necesitamos es tener este vehículo llamado quad o mejor dicho la cuatrimoto del gta lo primero que tenemos que hacer es abrir el inventario y luego meternos en accesorios luego mirar buscar los cascos y colocarnos el casco antibalas darle a la opción de usar casco sí y luego tenemos que volvernos a retirar el casco y quedarnos sin nada luego mirar y verificar qué máscara queremos utilizar en este momento quiero utilizar la de la calavera así que pues quitándonos todo cerramos de nuevo el menú ahora es de subirnos a la moto y luego abrir el inventario rápidamente nos colocamos la máscara en la animación del casco y listo nos hemos colocado la máscara y truco hecho tenemos la máscara solamente hay un problema que al bajarse de la moto del quad y pues tendremos el problema de que se quitará el casco así que nada más que nada más con la máscara así que para hacer esto nos meteremos a estar 7 online ahora cambiamos de personaje y listo tenemos la máscara y el casco para siempre a la vez recomiendo este verificar bien que la que la máscara sea la que vaya a utilizar porque quería utilizar la de calavera pero no me coloque fue la de la de la bota que se nos dieron de navidad les recuerdo a los que están viendo el vídeo que el truco no lo descubrí yo lo escribió otro otro youtuber y abajo en la descripción dejaré el link de su canal para que vayan y miren sus vídeos este y hoy yo sé que todos no lo utilizan esto pero como una forma de agradecimiento ya que de ahí estoy sacando mis vídeos y pues volvimos y ya tenemos la máscara y el casco para siempre y los consejos ser ser ágil y hacer ágil al colocarse la máscara y el casco verificar bien que los movimientos para la máscara y listo eso es todo y llegamos al final de vídeo recuerda like suscríbete comparte con sus amigos y hasta la próxima suscríbete